Hola a todos, este vídeo está dedicado a los reguladores de tensión de la serie 78, por ejemplo este el 7805 pero bueno, aplica para todos la serie 78 un fallo típico que podemos cometer en alguna ocasión cuando cableamos una placa nueva, sobre todo estas que son de multiperforados, de multiagujeros es que nos equivocamos a la hora de conexionar la entrada y la salida del regulador de tensión como me pasó, ya digo, en esta fuente, y a pesar de haber montado muchos circuitos, pues me lié y equivoqué la entrada con la salida del circuito integrado pues nada, vamos a ver qué es lo que sucede en un 78, en este caso un 05, cuando equivocamos entrada por salida, cómo se comporta el circuito para alimentar el circuito, un 7805 en este caso, necesitamos siempre una tensión mayor no podemos trabajar al límite de la tensión de funcionamiento del 78, ya que el mismo puede oscilar y reducir la tensión hacia menos ya digo, siempre una tensión mayor en este caso, como es un 05, utilizaré una batería de 12 voltios vamos a ver el circuito en funcionamiento normal es decir, con entrada a la izquierda, masa en el centro, salida a la derecha veremos que al mismo a la entrada tenemos 12 voltios y a su salida tenemos 5 voltios regulados 5,06,07 5 voltios de salida puede bajar en algunos circuitos, encontraréis que baja ligeramente pueden ser 4,95 pero bueno, tenemos los 5 voltios de salida estaría funcionando correctamente es un circuito que ya lo alimenté inversamente y el mismo, como lleva autoprotección interna si no llega a calentarse excesivamente, lo normal es que se proteja y que siga funcionando que no se avería el mismo ya digo, si no ha tenido un sobrecalentamiento excesivo vamos a invertir la alimentación y vamos a meter alimentación de entrada de 12 voltios por el lado derecho y salida por el lado izquierdo es decir, invertimos la entrada y la salida del circuito vemos que el circuito ya no regula nada tenemos una salida de 10,72 voltios y veremos que poco a poco el circuito integrado se empieza a calentar ligeramente empezará ya digo, empezará a calentarse el mismo como que lo estamos alimentando inversamente por lo tanto, cuando tengáis un circuito integrado de la serie 78 que al conectar la alimentación de entrada se calienta el mismo os estáis equivocando con la entrada de alimentación la estáis invirtiendo vamos a quitar la pinza volvemos a alimentar el circuito como debería con entrada a la izquierda salida a la derecha 12 voltios de entrada 5 voltios regulados de salida tal como veis por lo tanto, tened en cuenta que si el circuito integrado no saca los 5 voltios que lleva marcado en su serigrafía o los 12 voltios si fuera un 78-12 los estaríamos alimentando a mayor voltaje de 12 ya digo, todos los de la serie 78 si no sacan el voltaje que lleva ese serigrafiado en su carcasa a la salida es porque hemos invertido la entrada por la salida si es un circuito nuevo si es uno que ya estuviera funcionando pues sería una avería del circuito integrado y tened en cuenta que ante un circuito nuevo que hayáis diseñado que hayáis montado os habéis invertido en la entrada con la salida del circuito integrado lo habéis girado el mismo aunque sea caliente no está averiado podéis reutilizarlo que alimentándolo adecuadamente va a funcionar correctamente pues nada espero que os sirva la ayuda un saludo para todos